A 26 años y 7 meses de prisión fue condenado Hermes Jesús Nevado Cantillo, exintegrante del Bloque Norte de las Autodefensas, tras ser hallado culpable del asesinato de un mamo de la etnia Cancuama y de otros tres indígenas, en hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2002 en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar. La sentencia la dictó un juez especializado en la capital del Cesar luego de que el procesado, en un preacuerdo con la Fiscalía, confesara su participación en estos crímenes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos demostró que este hombre hizo parte de la estructura armada que ingresó violentamente al territorio indígena. Según el ente acusador, este grupo retuvo al líder espiritual, identificado como Abel Francisco Alvarado Maestre, y asesinó en su paso por la zona al labriego, Alfredo Antonio Borrego. Posteriormente, le causó la muerte a José Manuel Cáceres Rodríguez, quien se encontraba en el mercado, y a un agricultor de nombre Franklin Manuel Arias Arias. Horas después, en una zona boscosa de la vía que conduce de Atanques a Valledupar, fue encontrado el cuerpo del mamo Abel Francisco Alvarado con varios disparos de fusil realizados a corta distancia. Ante los argumentos de la Fiscalía, Nevado Cantillo aceptó su participación en la incursión y los asesinatos y se sometió a sentencia anticipada. El sentenciado deberá cumplir la pena en centro carcelario y pagar una multa de 4.120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Actualmente, está privado de la libertad por otros crímenes cometidos, mientras hizo parte del grupo de autodefensas.